La Daisy Cutter fue una bomba convencional de la guerra de Vietnam, tan potente que se confundió con una bomba atómica. Con casi 15.000 libras y 4 metros de largo, era tan masiva que sólo podía lanzarse desde un avión de transporte o un helicóptero especial. Originalmente la bomba fue diseñada para su uso en las densas selvas de Vietnam. Debido a su especial modo de funcionamiento, liberaba una onda de choque de cientos de metros de ancho, despejando todos los obstáculos y creando así un espacio para una zona de aterrizaje. También se utilizó en la Guerra del Golfo de 1991, pero principalmente por su efecto psicológico. Aunque la bomba ciertamente causó estragos, el objetivo era persuadir a las tropas iraquíes para que se rindieran rápidamente ante la tremenda detonación. Una unidad del SAS, que en ese momento se encontraba en misión de vigilancia y no sabía nada del lanzamiento, llamó por radio al cuartel general tras la explosión. Señor, los yanquis acaban de bombardear Kuwait con una bomba nuclear.